¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Qué bueno que andan por acá. Esta semana solamente paso a decirles que Jimmy Garoppolo es el peor coreback de todos los tiempos, que haya pisado un terreno de juego de fútbol americano y se tiene que ir porque así los 49 jamás van a ser campeones y el equipo apesta con Jimmy Garoppolo. ¡Cuídense mucho! ¡Go Niners! No, ya en serio. Vamos a platicar chido esta semana. Miren lo primero que les tengo que decir. Ojalá la hayan pasado muy bien con todos sus seres queridos en estas fiestas navideñas. En reunión en... ¿Cómo decirlo? Pues en armonía, ¿no? Ya en otro mood, ¿no? La previa a la Navidad se nos apestó. Estuvo muy triste, estuvo muy frustrante el juego. Pero de verdad, de corazón les deseo que la hayan pasado muy bonito con todos sus seres queridos, ¿no? Ya hicimos el sorteo de los ganadores. No les he podido contestar, he andado movido. La verdad es que después de la Navidad vienen días como de descansito, como de azueto, como de relax. Y he estado muy a gusto con mi familia, con mi novia, con mis seres queridos. Pero ya me voy a poner las pilas porque ya empezamos a trabajar aquí en Canal 49 a partir de hoy. Pero bueno, los saludo nuevamente aquí en YouTube, en iVox y en Spotify a los que me están escuchando. Como siempre, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes en las redes sociales, Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estoy como Canal 49 Oficial. Y en Twitch como Canal 49. Pero pues bueno, vamos a tratar de retomar donde nos quedamos. Porque ya pasaron bastantes días, entonces vamos a actualizarnos con lo que sucedió. Y a sumarle lo que sucedió en la semana de la NFL un poquito, ¿no? Miren, vamos a hablar ya en serio del tema de los 49, de lo que está pasando. Y pues qué triste. La verdad es que miren. Ha sido una temporada de subes y bajas en emociones, en cuestión de expectativas con el equipo, ¿no? Cuando se empezó la temporada esperaba yo una gran temporada, una temporada ganadora, dominante. Por el trabucazo que se había armado, ¿no? Con piezas que ya todos conocemos. Trent Williams, Kai Juszczyk, George Kittle, digo Samuel, Brandon Ayuk. Alex Mack, que llegó de agencia libre. El regreso de Nick Bosa. El esperado despunte de Arik Aronset. Yabon Kinlow, que se esperaba que fuera un jugador de impacto esta temporada. Jason Barrett, que iniciaba en una esquina. Esperaba que Manuel Mosley pudiera hacer más cosas. Atrás de Akwisky Tart. Jimmy Ward, que ya estaba jugando mucho mejor. Fred Warner, que venía de una temporada de All-Pro, Audrey Greenlow, que se esperaba que fuera un All-Pro este año. La llegada de Talanova o Fanga, que a todos nos emocionaba. Y muchas cosas que nos hacían pensar que venía una gran temporada. Se empieza flojona la temporada, ¿no? Se empieza como con... Ganando, pero no como convenciendo mucho aquella victoria contra Detroit, que casi nos daban la vuelta al final. Bueno, no vamos a repasarla toda. Pero vinieron bajones, ¿no? Nos gana, de repente, se le gana a Filadelfia. También apretadamente. Nos gana Arizona, el primer juego. Seattle nos gana. Luego, creo que la hecatombe viene cuando nos ganan esos cardenales con suplentes. Cuando se pensaba que podía hacer algo más a San Francisco. Y parecía que la temporada estaba perdida. Se le ha de ganar Chicago, pero no nos emocionaba tanto. De repente, se le gana a los Rams. Y ese juego como que nos hace empezar a soñar. Y viene una rachita. Y luego viene otra derrota contra Seattle, que es dolorosísima por el rival. Y luego otra vez se vuelve a rachar San Francisco, ganando algunos juegos valiosos. Y justo cuando pensábamos que San Francisco podía dar ese golpe en la mesa. Y apuntalarse como el caballo negro de la conferencia nacional. Se ve una derrota contra los titanes. Que la verdad que creo que nos calentó la cabeza a todos. Nos hizo enojar demasiado. Empezando por un servidor, la verdad es que sí me molesté. Porque era un juego que se tenía que haber ganado. Que se estaba ganando y que se pudo haber ganado mucho antes del tercer cuarto. El tema controversial de toda esta temporada. Y creo que desde 2017 se llama Jimmy Garópolo. Un hombre que desata pasiones en todas las redes sociales. Sobre todo de los 43 de San Francisco. Y que de repente por ahí se cuelgan. Que si Enrique Garay. Que si comentaristas de ESPN. Que si todos se cuelgan. Y todos quieren hacer siempre leña del árbol caído. Miren lo de Jimmy Garópolo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es un coreback de mediana tabla. Y de repente de mediana tabla para arriba. Y de repente de mediana tabla para abajo. Pero muy para abajo. Un coreback que ya con 7 o 8 años de experiencia en la NFL. Que comete los errores que cometió en el juego contra titanes. La verdad es que es muy lamentable. Más allá de lo imperdonable. Y más allá de lo mediocre. O todos los apodos que se le puedan poner. O todos los memes que se le puedan hacer a Jimmy Garópolo. Es muy triste ver como un jugador como él. Jamás ha podido desarrollarse al 100%. Y cuando parece que empieza a hacer bien las cosas. Sale con este tipo de situaciones. Miren. Yo creo. Yo Pablo. Aquí de Canal 49. Yo creo que el juego contra titanes. No lo perdemos por culpa de Garópolo. Pero aguanten. Aguanten. Antes de que. Antes de que se suelten como perros rabiosos en los teclados. O en sus ordenadores. O en sus móviles. ¿Cómo crees que no? Bueno. Aguanten. Yo creo que San Francisco. Y aguanten. Síganme en el viaje. Los 49 no pierden por culpa de Jimmy Garópolo. Se pierden. Obviamente. Garópolo tiene un alto porcentaje de por qué sucede lo que sucede. Pero se pierde porque San Francisco. Sale una segunda mitad sin idea. ¿No? Se me hizo increíble. Y no es justificación de Garópolo. Para nada. Un corebac de NFL tiene que estar preparado para todo. Pero se me hace increíble que después de un medio tiempo. Que dura unos 12 minutos. Descanso. Una primera serie ofensiva. De los titanes. Que dura alrededor de 7 o 8 minutos. ¿No? Estamos hablando de casi 20 minutos de. 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 Estar fuera de acción Garópolo. La primera jugada que se le ocurre. A Shanahan. Innecesariamente. Es un pase. Obviamente. Garópolo no tenía por qué haber tirado un pase tan horrible. Pero ¿a quién se le ocurre? No sabiendo que Garópolo no estaba en un día fino. Empezar tu primera jugada de la segunda mitad. Con un pase. ¿No? Y pues ahí están las consecuencias. Me parece un planteamiento muy pobre de Kyle Shanahan en la segunda mitad. Otro hombre que ha estado con unos sub y bajas horribles este año. Este. Si bien los titanes eran una defensa muy buena contra la corrida. Se les estaba corriendo. No yo no sé por qué Shanahan renuncia al ataque terrestre nuevamente. Estísimo ver una primera mitad con tantas variantes. Utilizando a Jushek. Utilizando a Ayuk. Utilizando a Jennings. Utilizando a Kill. Utilizando a Wilson. Jugadas de bootleg. Play actions. Cosas creativas. Ver una segunda mitad tan pobre. Con jugadas tan obvias. Y tan pobre el desempeño ofensivo de los 49. Que yo de verdad no entendí que pasó. De repente. Una defensa que se había visto bien en la primera mitad. La segunda mitad es exhibida total y completamente. AJ Brown. Se va con 150 y tantas yardas. Y yo no sé a quién se le ocurre. De veras. Con todo el buen trabajo que ha hecho de Michael Ryan este año. Yo de verdad no sé a quién se le ocurre en una tercera y 23. Más allá del error de Evocamp. Y de Bossa. Ya ni porque ya se las había cantado Kirk Cousins. Que diga este Kirk Cousins. Ryan Tannehill. Del cambio de voz. Vuelven a caer. Jugada gratis. Bueno. Que era lo peor que podía pasar. Pues les regalaban 5 yardas. Pero eran 23. Les iban a faltar todavía. 18 yardas. Saltan. Y yo no sé a quién se le ocurre en una jugada así. Poner uno en coberturas personales. Aunque le dieran 10 yardas. Ambry Thomas contra AJ Brown. O fue Julio Jones. No sé quién fue. Pero quién se le ocurre. De veras. Miren. Yo he visto equipos que. Terceras y tantas. Y ponen a todo su backfield. Casi pegado en la línea del primero y 10. Para evitar el primero y 10. Pues bueno. Castigos de Trent Williams. Castigos de George Kittle. George Kittle desaparecido. Creo que se llevó 21 yardas. Un hombre que te había estado. Dándole a 150. 130 yardas. En los juegos anteriores. De repente. Borrado de la ofensiva. No quiero demeritar al rival. Los titanes también jugaron. Quiero pensar que le hicieron. Dobles equipos. Y lo anulificaron. Pero no supo explotar más albas. El único que sigue siendo una bestia. Es Divo Samuel. La verdad que. Gracias a Divo Samuel. Empatamos ahí al final del partido. Pero no alcanza. Porque la defensa se dobla. Increíble ver. Tercera y 10. Tercera y 15. Tercera y 14. Tercera y 23. Tercera y lo que quieran. Y en todas. Los titanes. Convirtieron en la segunda mitad. Y si no en todas. En el 90 y tantos por ciento. Convirtieron en las terceras oportunidades. Era increíble como San Francisco. Le tenía en primera. Hasta los echaba atrás en segunda o así. Y en tercera. Siempre era primero y 10. Pierde el equipo. Pierde todo el equipo. Pierde Shanahan. Pierde Garópolis. Pierde Bosa. Bosa no apareció. Lo dominaron. Lo contuvieron. Y nadie más alzó la mano. Si hubo capturas por ahí. Evocam. De Kentavious Street. De Gibbons. Pero en general. Y la frontal en general. Pues más o menos juega bien. Fred Warner da un partido para el olvido. ¿No? Nuestro linebacker de la defensa. Está jugando a un nivel. Por debajo de lo que ya nos había mostrado. Y lo que se esperaba. No hace salsa. Heard también fue conmigo horriblemente. Con sus formaciones de doble ala cerrada. Los titanes nos acabaron. No pudieron meterle tanta presión a Tanegi. Y de repente los backers botados. No sé hasta dónde. Y las zonas medias vacías. Les ganaban la espalda. Una cosa lamentable. Ahora ahí les va. ¿Por qué creo que no se pierde por Jimmy Garopolo? No se pierde. Porque se pierde. Por todas estas situaciones. Por todas estas cuestiones. Un último drive de los titanes. Que la defensa no puede parar. Y un montón de circunstancias. Porque es un deporte de equipo. Se pierde. Porque el equipo no supo caminar. En la segunda mitad. Pero no se gana. Y es una cosa total. Y completamente diferente. Se pierde. Porque todo el equipo no funciona. Pero no se gana. Por culpa de Jimmy Garopolo. Y es completamente diferente. Jimmy Garopolo tuvo la oportunidad. De demostrar. Que vale todo el dinero. Que se le ha pagado al señor. Y no lo hizo. No. No puede ser que una segunda y gol. Tires un pase tan. Tan tonto. Tan infantil. Y se lo pongas casi en las manos. Al esquinero de los titanes. Que básicamente no hizo nada. Más que estirar las manos. Y dejó ir. Si no siete. Al menos tres puntos. Todo esto ya se ha hablado de más. Solamente es de recordarlo. Y ese pase. Kaljuszczyk solito. Solito. Kaljuszczyk. Un coreback de preparatoria. Inclusive de aquí. De la UNEFA. Le hubiera puesto ese pase. En los números. ¿No? Y al señor Jimmy Garopolo. Se le ocurre volarla. O sea. Una cosa ridícula. Y. Y. Nefasta. Que me daban ganas. De no sé qué hacer. De verdad. O sea. El partido no se gana. Por culpa de Jimmy Garopolo. Se pierde por culpa de todo el equipo. Pero no se gana por culpa de él. Si Garopolo hubiera hecho las cosas mejor. En la primera mitad. El partido se gana. Con todo. Y los errores que hubo en la segunda mitad. Una ventaja de 17 a 0. O 21 a 0. Iba a ser muy difícil. Que la remontaran los titanes. Gracias a Garopolo. No ganamos este partido. Y nos deja clarísimo. ¿No? Que. Pues de ahí no va a pasar Jimmy Garopolo. Es su techo. Llegó hasta donde podía llegar. Y ya no va a dar más. O sea. El señor Jimmy Garopolo. Tiene sus días contados en la bahía. Y me da tristeza. Y no me da tristeza por Jimmy Garopolo. Créanme. Como se los he dicho muchas veces. Yo no es que defienda a Jimmy Garopolo. Yo quisiera tener un coreback. Que nos llevara lejos. Que nos ayudara a llegar lejos. Si bien Garopolo cuando no es interceptado. Y no comete las burradas que comete. Ganamos. Cuando las comete. Pues es inevitable que pierdamos partidos. Y con un coreback así. Pues no sabemos realmente a qué podemos aspirar. Si vamos a ver al Jimmy Garopolo de los Rams. Al contra los Santos del 2019. Si vamos a ver a un Jimmy Garopolo del último drive. Contra Cincinnati. O vamos a ver al Jimmy Garopolo de Titanes. O al Jimmy Garopolo de Miami del año pasado. ¿A cuál Garopolo vamos a ver? Y eso no nos garantiza absolutamente nada. Inclusive metiéndonos a postemporada. ¿Qué podemos esperar de Jimmy Garopolo? Pues Jimmy Garopolo es una moneda al aire. Semana tras semana. Semana tras semana no sabemos qué vamos a ver. Si al coreback que nos pueda ayudar a ganar. O al coreback que nos va a echar a perder las cosas. Los días de Garopolo están contados. Y ese pase a Brandon Ayuk. Donde lo tiene solo. En la zona media. Para el primero y diez. Y se la vuela. Y ver la reacción de Shanahan. Creo que Shanahan ya. Se le acabó la paciencia con Jimmy Garopolo. Y hasta donde llegue en este año. Y se acabó la historia de Garopolo en San Francisco. Habrá que ver. ¿Qué va a hacer la directiva? ¿Qué va a buscar? Hay opciones. Staron Rogers. Habrá lana. Veremos si se le mete toda la lana ahí. A pesar de las esquinas que tenemos. Y cómo se puede negociar contratos como el de Bosa. O el de Divo Samuel. Que son jugadores que no podemos dejar ir. Podría ser Russell Wilson. Yo creo que Russell Wilson no quiere venir a San Francisco. Para los que dicen que Trey Lance ya lo metan. Miren. Aaron Rogers acaba de romper el récord de Birdfabber. De más touchdowns en la historia de Green Bay. Y él lo dijo. Tres años detrás de Birdfabber en la banca. Dieron resultados. Ah, que no se les olvide. Aaron Rogers estuvo tres años en la banca. Aprendiendo de Birdfabber. ¿No? Patrick Mahomes estuvo dos años atrás. Aprendiendo de Alex Smith. Pero todos son procesos. Y todo lleva sus tiempos. Trey Lance viene de una universidad. De segunda división. Viene de un año de no haber jugado colegial. Miren. Meter a Trey. Para todos los que dicen que ya metan a Trey Lance. Lamento decirles que meter a Trey Lance no es la solución. Y menos ahorita. O sea. Estamos a tres juegos de temporada. A dos juegos de terminar la temporada regular. Tal vez un tercer juego. Tal vez. ¿A qué lo van a meter? ¿A que corra? Como loco por todos lados. Este. Y lo puedan volver a lesionar. Como lo lesionaron los cardenales. No. No. Tengo que decirles que todavía no. Tal vez el próximo año. Y ya en un sentido de urgencia. Pues podremos ver a Trey Lance. Y ver hasta dónde nos puede llevar. O qué tanto puede hacer con la ofensiva. Que yo estoy seguro que Trey Lance en su primer año va a cometer muchos errores. Errores como los que cometió contra el de Arizona. ¿No? El pase ese que puso interceptado. Cosillas. Que se le van. Porque pues es complicado el sistema de Kyle Shanahan. Si por ejemplo. Tuad. De los delfines que vienen de una buena universidad. Le ha costado mucho empezar a carburar en la NFL. Imagínense a Trey Lance. Es todo un proceso. Ahora Trey Lance necesita un buen mentor. Jimmy Garopolo le puede enseñar de sistema. Y le puede ayudar a aprenderse el sistema de Shanahan. Pues sí. La ejecución va a ser chiste. ¿No? Dentro del campo. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a nuestro coreback novato? No lo sé. San Francisco vendió mucho del futuro por él. Inevitablemente en algún momento lo vamos a ver pisar el terreno de juego. Pero este año todavía no es el momento. Hay que tener paciencia. Yo sé que ya. Y sobre todo en estos tiempos de las redes sociales. Y la media. Y todo esto. Queremos resultados. Todo es respuesta rápida. Like. 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 De todo. ¿No? Hay que tener paciencia. Porque todo es un proceso. Y lo de Trey Lance es todavía un proceso un poquito más largo. Esta temporada vamos a ver hasta dónde puede llegar San Francisco. Se complicó todo. Yo se lo comentaba a algún amigo. Algunos cuantos por ahí. ¿No? O sea. Ganarle a Titanes era facilitarnos completamente la vida. Y nos pusimos nuevamente el pie y nos disparamos en la pata nuevamente. ¿Por qué? Pues porque miren. Para muchos. Porque se ha estado desatando todo esto. ¿Qué necesitamos para calificar a Playoffs? Y si ganaron los Rams ya no calificamos. ¿O qué? Miren. De entrada perder con los Titanes nos complicó la vida. Además. Pues con eso ya los vaqueros aseguraron su lugar en Playoffs. ¿No? O sea. Además le dimos el pase a los vaqueritos a Playoffs con nuestra derrota. Además ganan los Rams. Y los Rams ya con esto. San Francisco no tiene ninguna posibilidad de poder siquiera aspirar a ganar la división. San Francisco va a pasar como tercer lugar de la división. Sí o sí. ¿No? O sea. Ya no hay manera. De ahí partimos. Porque dicen. Bueno. Si San Francisco gana los dos juegos que siguen. Ya calificamos a Playoffs. Pero tengo que decirles que no. Miren. Si San Francisco. Gana los dos juegos que siguen. Todavía dependemos de resultados. Empezando por el de hoy. Porque si los Santos ganan hoy. Si los Santos le ganan a los Delfines el día de hoy. Aunque San Francisco gane los dos que siguen. No tiene Playoffs. A menos. Que ya sea. Tanto los Santos. O Filadelfia. Pierdan alguno de los que le queda. ¿No? O sea. A Santos todavía le queda a Carolina. Y a Atlanta. Y a Filadelfia le queda a Washington y Dallas. Entonces. Si hoy gana Nuevo Orleans. San Francisco tiene que ganar los dos que quedan. Y esperar. Que alguno de ellos dos. Tanto los Santos como las Águilas. Pierdan alguno de los que le queda. Y San Francisco tiene Playoffs. Si los Santos pierden hoy. Y San Francisco gana a los dos que siguen. Ya tenemos Playoffs. Ya tenemos Playoffs. Sí o sí. Aunque pase lo que pase con Santos y con Filadelfia. Si hoy pierde Santos y San Francisco gana a los dos que siguen. Ya estamos en Playoffs. ¿No? Pero les digo. Dependemos de resultados. Empezando por el de hoy y de la noche. Ahora. Hay otros escenarios que tenemos que revisar. Voy a tratar de explicárselos ahorita. Pero en Canal 49 se los trataré el jueves. De hacer un poco más claro. Pero miren. Vámonos a otro escenario. Ese es el escenario. San Francisco ganando los dos juegos. Eso es lo que necesitamos para calificar. Ahora. Supongamos que San Francisco. Porque quedan dos partidos. Que es el de Tejanos. Y es el de los Rams. Vámonos a uno o otro de los escenarios. Supongamos que San Francisco le gana a los Tejanos. Que tampoco está tan fácil. Porque los Tejanos sorprenden ganándole chido. Y ganándole bien a los cargadores. Que ya eran un equipo que estaba buscando un spot de play-offs. Y parece que con esto. Ya no les va a alcanzar. Tejanos gana 41 contra no sé qué. A los cargadores. Y entonces no va a estar fácil. Porque también es en Houston. Pero supongamos que San Francisco. Le gana a Tejanos. Y se le ocurre perder contra los Rams. Bueno. La cosa estaría así. Más o menos. Si ese escenario será lo que necesitamos. Y supongamos que hoy gana Nuevo Orleans. A ver si me siguen en el viaje. Hoy gana Nuevo Orleans. Y San Francisco le gana a Tejanos. Y pierde contra Rams. ¿Qué necesitaríamos ahí para calificar? Pues de entrada. Que Filadelfia pierda los dos que le quedan. Si eso pasa. San Francisco califica aún perdiendo contra Rams. Si no. Que Nuevo Orleans. Bueno. Si pierde Filadelfia y Nuevo Orleans. Los dos. Pues ya pasamos. Aunque pierdamos contra Rams. Y le ganemos. Es más. Perdiendo los dos. Si pierden todos Nuevo Orleans y Filadelfia. Ya estamos en play-offs. Pero eso es muy difícil que pase. Entonces. San Francisco le gana a Tejanos. Y pierde con los Rams. Necesitamos que Filadelfia pierda los dos. O. Que los Santos se enrachen. Que los Santos ya ganen los tres. El de hoy. Y los dos que siguen. Y Filadelfia pierda al menos uno. De los que le quedan. Y entonces San Francisco se mete a play-offs. Del otro. Del otro. El otro caso. Que podría suceder. Es ese. También. Supongamos que San Francisco pierde con Tejanos. Pero le gana a los Rams. Entonces. También. Si Filadelfia. Y Nuevo Orleans pierde los dos que siguen. Pues ya estamos. Pero. Si Nuevo Orleans. Gana a los dos que le quedan. Y. 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 No cuesta. Vale más. El de. El de. Rams. Porque es divisional. Es de nuestra división. Eso nos daría una ventaja. Tan raro los criterios de desempate. Pero miren. La cosa es esta. Supongamos que ninguno pierde. O terminamos con récord igual. Santos. Filadelfia. Y San Francisco. Estamos fuera de playoffs. ¿Por qué? Porque. Tienen mejor récord divisional. Las Águilas. Y los Santos. Y calificarían como segundo lugar de su división. Nosotros seríamos tercero. Y eso cuenta. Porque muchos dicen. Es que ¿por qué? Si quedamos con el mismo récord que Filadelfia. Y les ganamos. Sí. Pero los criterios de desempate. Los principales son esto. Récord divisional. Y posición en tu división. San Francisco al pasar en tercer lugar. O quedar como tercer lugar de su división. Estaría en desventaja. Tanto con Filadelfia. Como con Santos. ¿No? En resumen. San Francisco necesita terminar con mejor récord. Que Filadelfia. Y aunque tenga el mismo récord que Santos. Nos calificamos. Así de fácil. El jueves ya se los explicaré. Pero está complicada la situación señores. San Francisco se complicó innecesariamente. Sabíamos que Tennessee iba a ser un juego difícil. Pero se tuvo. Y se dejó ir por muchos factores. Y la verdad es que. Creo que ya nos queda más que claro a todos. Que Garrópolo ya dio todo lo que tenía que dar. Lo único que lo puede salvar. Desde mi perspectiva. Es Super Bowl. Y creo que todos sabemos que eso es. Como soñar demasiado alto. No lo descarto. Porque miren. Cuando íbamos 3-5 o 2-5. Pues nadie pensábamos estar en esta posibilidad. Quisiera yo pensar. Y darle mi última. ¿Cómo se llama? Mi último voto de confianza. Al señor Jimmy Garrópolo. Y al equipo en general. Porque estas esquinas están pal perro. La neta es que Josh Norman. Y Ambry Thomas nomás no. Mientras Fred Warner no esté jugando al nivel que debería tampoco. Si Kyle Shanahan sigue esperando a que regrese Elaya Mitchell. O que por ahí sane Raheem Monster. Para intentar correr más el balón. Pues estamos perdidos. Hay muchas cosas que están mal en el equipo. No tenemos un pateador confiable. Esa cuarta que se jugó. O Shanahan. Se pudo haber intentado un gol de campo con un pateador más confiable. Y Shanahan ya no confía en Roby Gold. Y creo que ya en ninguno de nosotros. Y eso también es un punto que nos está haciendo plaquear. Los equipos especiales están jugando muy mal. Están permitiendo muchas yardas. Y pues. Hay muchas cosas en los 49. En este momento. Que vimos contra los titanes. Que volvieron a salir. ¿No? Que nos hacen darnos cuenta que. Además de lo de Jimmy Garoppolo. Creo que. Seamos siendo realistas. El equipo no está para. Para competirle a Tampa Bay. O para competirle a Green Bay. O para. Tal vez Arizona sí. Porque Arizona se está explotando. Ya veremos los carneros. Pero al menos. A los que yo veo fuertes. Que son Tampa Bay. Y Green Bay. Yo no creo que nos alcance. Si nos los topamos en el wild card. Alguno de esos dos. Adiós. Tal vez a Arizona le podamos ganar. Tal vez a los vaqueros. Les podamos ganar. Jugando. Como se ha jugado en otras semanas. Porque el equipo puede jugar mejor. De lo que vimos. La segunda mitad de titanes. No. La segunda. La primera mitad. La echó a perder Jimmy G. La segunda mitad. El equipo en general. Si el equipo vuelve a hacer click. Y ya no se desconectan. Podríamos aspirar eso. Pero yo veo difícil que le podamos ganar a los gallos. De a de veras. De esta conferencia. No es desanimarlos. Ni desanimarme yo. Pero hay que también de repente ser un poco realistas. Y ver hasta donde nos alcanza. Y creo que este año. Es lo más que nos puede alcanzar. Y eso a ver. Si nos alcanzamos a meter. Porque si por ahí se nos ocurre. Calabacearla. Pues ya que. Pero bueno. Estemos al pendiente. Hoy del juego de Miami contra Nuevo León. Muchos me dicen. Hay que apoyar a Miami. Pues miren. Pero también hay que ver. Porque si Nuevo Orleans gana. Pues igual nos conviene más que Nuevo Orleans. Ya se enrache. Porque miren. San Francisco. Como les repito. Pensando que San Francisco pierda contra Rams. Y le gane a Tejanos. Que es. Yo creo uno de los peores escenarios. Ya si pierde los dos. Ya olvídense. Ya es imposible que pasemos. Pero algo que yo veo muy probable que pueda pasar. Es ganarle a Tejanos. Y perder contra Rams. Nos convendría. Que los Santos se enrachen. Porque. Si le ganan a Miami. Yo no creo que sea tan difícil. Que le ganen a Carolina. Ni a Atlanta. La verdad es que Carolina y Atlanta. No traen con qué. Y creo que Santos está jugando mejor. Es muy probable que Santos gane los tres. Y. Filadelfia tendría que perder uno. Y yo creo que contra vaqueros. En la última semana. Filadelfia va a perder. Porque los vaqueros todavía están peleando. Un mejor lugar en los play-offs. Ese es el escenario que veo yo más probable. San Francisco podría meterse así. Entonces yo no sé. Ustedes díganme. Qué nos conviene más. ¿No? Si apoyar a Miami. O apoyar a Nuevo Orleans. Pero bueno señores. Ya me voy a poner en contacto. Ahora sí. Con los ganadores. ¿No? Eduardeando. Creo que ya me escribiste. Por ahí vi el correo. La verdad no te he podido contestar amigo. Y Martín. No se ha puesto en contacto. Entonces vamos a dar esta semana. Al buen Martín. Que se ponga en contacto conmigo. Para también su cuadro de Joe Montana. Y si no. Pues haré otro sorteo. Para algún otro ganador. Síganme en las redes sociales. Como Canal 49 Oficial. En Facebook. Twitter. E Instagram. Ya saben que estoy en Twitch. Como Canal 49. Este miércoles. Vamos a hacer streaming. Vamos a platicar. De lo que está pasando. A cotorrear. A saltar un poquito el estrés. Y a jugar contra los texanos de Houston. Y este. Pues bueno. El gorrito navideño. Para el bardeano. Y el cuadro de Montana. Para Martín. Síganse uniendo. A los miembros dorados. De Canal 49. Por ahí me dicen. Que luego no les aparece. El botoncito de unirse. En su móvil. Está abajo. Abajito ahí. Del lado izquierdo. En el PC. Al lado del like. Y suscribirse. Y eso. Espero que con el tiempo. Se pueda arreglar esa onda. Porque ya le escribí a los de YouTube. Y no me dan respuesta. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Nos vemos el miércoles. En Twitch. Para streamear. Nos vemos el jueves. En Canal 49. Para seguir hablando de esta temporada. Que aún no se acaba. ¿No? Y tache. 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 Completamente. A los que dicen. Que ya se acabó la temporada. Y que ya se acabó. No chavos. Eso no es ser faithful. Eso no es ser fan de los Niners. Y eso no es apoyar al equipo. Nos morimos hasta el último juego. Cuando oficialmente nos digan. Estamos descalificados. Aquí seguimos los que amamos estos colores. Este logotipo. Señores. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Espero que se le hayan pasado muy bien. Y ya casi estamos a fin de año. Nos vemos el jueves. De tomos de antemano. Les mando un abrazote a todos. Feliz año 2022. Esperemos iniciarlo. Iniciarlo. Con un juego. Bueno. De los 49. Y playoffs. Que al menos. Ver un juego de playoffs. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Go Niners. ¡Gracias! ¡Gracias!